¡Suscríbete al canal! No sé si es un nivel de repetición esto, ¿no? Esto yo no sé si es un nivel de repetición o no, lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, como esto es un nivel de Tomb Raider Chronicles, sin más misterio, pues bueno. Este autor parece que tiene una predilección muy bestia por Tomb Raider Chronicles y no para en lanzar niveles bajo este motor y tenemos otro pendiente de él llamado Vinci's Rastaurant. Ese sí que es nuevo al 100%. Pero vamos, que me está sonando mucho que este nivel ya lo hemos jugado. Ahora se vendrá el del carnaval después de acabar este. Aunque el del carnaval me puede llevar el resto del día fácilmente. De lo largo que creo que es. Aunque bueno, el DietXP resultó ser cortito. Me lo esperaba un poco más largo quizás. Pero el DietXP duró una horita y ya está por culo. Por suerte. Es un poquito tedioso el llegar hasta aquí, la verdad. Y ahora aquí no sé si voy a conseguir alguna llave o algo antes de llegar aquí. No me acuerdo bien. No sé, puede que sea un nivel diferente al que yo estoy pensando, pero el diseño es muy similar. Ah, bueno. Dios, por cierto El nivel de dermógenes Bueno, os lo diré mejor en el nivel del carnaval Que se da para más conversación que este Pero guau Tuvo un montón de visitas a ese nivel La verdad que Bastante contento por eso En la cámara yo no sé si es que está demasiado cerca Los niveles de Tomb Raider Chronicles, macho Aquí voy a conseguir una llave, ¿verdad? Coño, sueltan cosas las perras Es que no estoy acostumbrado Me parece que voy a conseguir una llave, tío Míralo Coño, entonces es como la versión anterior Pero no me... Es que me resulta tan raro Que tengas... Es que creo que el nivel acababa ahí, de hecho Al poner la llave Pero no me acuerdo dónde está A ver, espérate Por aquí he ido No creo, no Con suerte estará la llave aquí Y ya está Sí ¿Es esto? Sí, solo que las texturas están hechas con el orto Sí, sí, era esto la llave, vale Pensaba que me la habría dejado bastante atrás Y ya estaba pensando en tener que meter algún corte y todo Y en el nivel de antes de ATXP Trató de hacer un puzzle Metiendo algún corte y tal No hacía falta Te dan indicaciones Cuando has movido una pieza bien Hay algún pequeño fallo en el audio En este TRL Bueno, ya está, ¿no? Creo que es uno de esos niveles Que duran cinco minutos y ya está Ah, no Pensaba que era el fin de llegar ahí Ah Oh, fuck Hay que hacer No No Gracias por ver el video. Creo que hay que hacer esto otra vez. Parece que esa puerta estaba aquí atrás. Aquí estás. Vale, juego a ver. Lejos, pero bueno. Al menos se llega. Me ha sido dos minutos y medio, no tanto, para llegar aquí. A ver, a ver si acaba... Uh, mira lo que hay ahí. Pero no. ¡Coño! Quería... Usar el inventario y me he equivocado de botón. ¿Qué hay un techo invisible, tío? Yo qué sé. Me he matado por eso. A ver, que hay un tipo de armadura de estos. Sí que parece un nivel diferente al que yo estaba pensando. Así que menos mal que lo estoy grabando. De hecho, creo que es una ampliación de aquel nivel este. Del de John's Training Ground. Creo que este nivel es una ampliación de aquel. O sea, a este nivel le podríamos meter en la categoría de Remake. ¡Ah! Hay softlock si te caes al agua, parece. Ok. A lo mejor tienes que coger el revólver para despertarle, sí. Bueno, o venir aquí. ¡Oh, dear! ¡Oh, dear! Ya está. Me podía subir ahí y matarle cómodamente. ¡Hala! A lo mejor se abre alguna puerta subacuática de aquí atrás. ¡Ah, vale! ¡Exit! Ya está, ya acaba el nivel aquí. ¡Ah, no! ¡Ahora! Ya no hay softlock si me meto ahí. Ok. Si te metes aquí antes de tiempo, softlock, tío. Vale. Fin... Ajá, vale. Sí. Finistry que iba a decir justo. ¡Vale! Ha sido un nivel diferente al que yo pensaba, sí. Pero bueno, tampoco es la gran cosa. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Seguimos con la tendencia a niveles ultra breves de Chanskine de Tomb Raider Chronicles. ¡Adiós!